Destruí un bot de gana No sé Encontré una llave Tengo una llave de cámara Yo estoy luteando, cámara, cámara Yo lo tengo Ah Ehhhh Aquí, lo vamos a dar gana Recibido Aprovechar que están peleando ¿Dónde hay gente por ahí? ¿Hacia dónde vamos? Uy, hay gente aquí, hay gente aquí Me vieron Van a la boveda también Van a la boveda también Granada de fragmentación lanzada Exploremos por aquí Ya fueron en la boveda Granada de fragmentación lanzada Mete la granada, mete la granada, mete la granada Mete la granada, mete la granada No sé No se puede cerrar Ya están No se puede cerrar 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 Yo ocupo munición de energía No, hay que ir a otra bóveda A la de acá, que está entre la zona Vámonos, 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 directo, directo No hay que pararnos para nada si nos disparan ¿Quién quiere usar la tirolina? Yo, sí Una, 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 una ¡Vámonos! ¡Vámonos! sí, sí, yo sé que hay gente ¿Puede que hayas peleado o de que hayas ir a lootear? Vamos entonces Vente las granadas, vente las granadas Ahí están, aquí están abajo el puente Vente pues, vente, vente Explore Avisa, avisa, avisa Túmbalo, túmbalo, túmbalo Túmbalo, túmbalo, túmbalo jajajajaja Ya estamos activados la granada No, no Aquí está conmigo, aquí está Aquí está, aquí está Está arribiendo, está arribiendo, está arribiendo, está arribiendo, está arribiendo, está arribiendo, está arribiendo Buenísima, buenísima, buenísima Necesito un poco de ayuda por aquí Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Ya está curada, yo te recomiendo que cambies el arma o que te suba la pila Aquí hay una amenaza Aquí está subiendo la pila, buenísima Buenísima Oh, cosita Quiere que le quememos sus cositas aquí Jajajaja Jajajaja Uuuuuh Uuuuuh A ver Oh, armado de 72 Ahí está ¿Qué traes? ¿Qué traes? Uh, trae escudito Oh,ervo Oh,ervo ¡Vamos, donos! A una god Yo también me voy, usa tu gancho, no no pero se quita, se quita, se quita, jaja estamos buscando, aguanta las cajas están ahí tiradas si te ayudan de que pesadas no tengo pesadas vente si llega si llega caminale 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 no caminale men voy a parar a curarme caminale 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 Hay que irnos a la bóveda Hasta parece que estoy llorando Jajajajaja Va venganse venganse Fuck, me equivoque Donde? Lleguen para atrás, llegoen para atrás El anillo se mueve, espabilad Donde estaban los menes? No, men, vete, 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 para la bube, a tu, vete, para la bube Atención, granada Me disparan Reparando mis dadas Atención, granada Atención, granada Me disparan Si llegamos, si yo Lo van a estar esperando, así que tú, me recomiendo que te muevas Buena, buenísima, buenísima Estoy aquí para salvar la situación No me rindo ni, recordadlo Un segundo, recargando escudos Un minuto Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Recargando, recargando escudos Solo quedan 30 segundos en el reloj El anillo está cerca Granada de fragmentación lanzada Aquí no está el círculo Aquí no está el círculo Vamos a aprovechar Lootea algo, lootea algo aquí Métete, 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 métete A ver Prevento Joder ¿Qué pasa? Ya está Lo cortaste Lo cortaste Lo cortaste No está ¿Qué pasa? Lo cortaste Lo cortaste Siento BRES ya 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 tumbé 1 ey déjame munición pesada que viene que viene vayamos por aqui Buenísima Buenísima